Nunca he sabido lo que hay al final de la carretera, pero mi padre me diseñó que para descubrirlo, tengo que seguir avanzando. Mi esposo desde hace mucho me traicionó de la peor manera. Ahora la idea de ilusionarme de nuevo me aterra. Pronto sabré qué dirección voy a tomar. Esta vez iré con todo. Eva La Trailera. Muy pronto. Por Telemundo. ¡Gracias!